Hola, soy Fernando. Muy bien, vale la pena estudiar y capacitarse a través del mentoring de MAP, a través de Campus 33. Yo he estado estudiando mucho en posgrado y en licenciatura, todos los temas de coaching, y no obstante, el aprendizaje que tengo a través de esta mentoría ha sido extraordinario, porque he sabido llevar una conversación, he sabido respetar los silencios, he sabido llevar a cabo un acuerdo, tener preguntas poderosas, y todo lo que es una sesión más efectiva, la forma en que hago las preguntas, ha sido muy benéfico desde el punto de vista del coaching ejecutivo y de cualquier coaching. La verdad, estoy muy contento y recomiendo estas sesiones, esta capacitación de mentoría sobre el coaching, a través de Campus 33, porque la verdad, yo con todos los estudios que he llevado desde posgrado en coaching, organizacional integral, otra certificación que tengo de coaching, otras dos certificaciones que tengo de coaching, y también no había logrado en forma ya muy precisa saber exactamente la forma en que me tengo que dirigir y todo el procedimiento, y muy alineado sobre todo con la ética profesional que marca la ICF. La verdad, estas competencias me tienen, de una manera práctica, muy ilustrado, de cómo debo de llevar a cabo una sesión de coaching y cómo poder entender desde un punto de vista a mi coaching, no tanto por el tema técnico, sino por el tema del coaching ejecutivo. Es algo fascinante y la verdad les recomiendo que se inscriban a esta mentoring de coaching de MAP, porque no se imaginan los beneficios que les va a dar, independientemente de la disciplina profesional que desarrolle, independientemente de sus actividades laborales o como estudiantes, académicas, finalmente el coaching es algo para aplicarlo en nuestras vidas y nos puede mejorar nuestras emociones, y nos puede hacer entender y poder ayudar a personas que realmente lo necesitan, sí, solo sí, a través de las conversaciones. Mucho éxito.